En los últimos años se ha popularizado el uso de los cigarrillos electrónicos, no producen humo y muchos piensan que son inofensivos por eso, pero ojo al dato, si hay riesgo. Concentrado, así fue como encontramos a Manuel Celada, un joven de 22 años de edad que inició a fumar o vapear con esos aparatos aproximadamente hace 3 años. El dispositivo consiste en un inhalador de vapor diseñado en su origen para simular el consumo de tabaco sin quemarlo directamente, usando adictivos como el propilenglicol o glicerina, que dan sabor y olor generalmente a frutas, pero en la mayoría contienen algún grado de nicotina. Pues básicamente fue una vez que un amigo me ofreció y cuando lo probé por los sabores y por la sensación que se sentía igual al cigarro, yo empecé a consumir ese tipo de cigarros. Pero el tiempo fue el encargado en pasar la factura, su condición física y desempeño laboral ya no fue el mismo, según nos explicó, además gastaba cerca de 75 dólares mensuales para mantener en uso su vaporizador, al comprar con recarga del líquido que usan. Básicamente me cansaba bastante. También yo soy una persona que se mantiene en ejercicio diario y también a la hora de caminar o correr yo sentía que ya no era el mismo rendimiento que tenía antes que lo empezara a usar. En su mala experiencia con el uso de esos nuevos dispositivos dejó de consumirlo. Sin embargo, mencionó que su condición de salud continúa siendo la misma. Recientemente la encuesta nacional de alcohol y tabaco realizada en el año 2022 reveló que existe una disminución del 4.1% en el consumo de cigarros tradicionales, situación que no ha alegrado de todas las autoridades, debido a que existe un aumento en el consumo de vapeo. De hecho, según esta misma encuesta, el 76.2% de quienes usan estos dispositivos dijo que lo utilizan para dejar de fumar tabaco convencional. El 11.1% por los sabores agradables, el 7.6% porque les gusta, el 4.5% porque un familiar los usa, mientras que el 0.6% para no volver a fumar tabaco. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dijo que el enfoque más seguro es no consumir ni usar ninguno de ellos, pues el vapeo provoca adicción. Pero, ¿cuáles son los daños a la salud que provoca consumir los vapes? Según expertos en la materia, los cigarros de vapor pueden ocasionar cáncer en la boca, en la encilla, pero principalmente humedecer los pulmones, causando la muerte inmediata a los pacientes. Hace una década, este tipo de tumores representaba el 3.5% de todos los cánceres del organismo del ser humano. Y entonces ahora, en algunas literaturas se dice que puede ser del 5.5% y en algunas hasta el 6.5% de casos. Por lo tanto, en estos últimos 10 años se ha duplicado el número de casos nuevos relacionados a cáncer de cabeza y cueva y particularmente para cánceres tempranos de la boca. El especialista en temas de salud recomendó a los ciudadanos evitar consumir cualquier tipo de tabaco u otras sustancias que puedan ser nocivas para la salud. A pesar de que existen tratamientos para estos problemas, no todos corren con la misma suerte de superar la enfermedad. Santiago Hernández para Tele2. Gracias Santiago. Y si usted conoce a alguien que tiene algún tipo de adicción a consumo de cigarros electrónicos o bien al tabaco tradicional, permítanos comentarle que existen lugares que pueden ayudarlos a tratar ese problema si así lo desean. Expertos del Fondo Solidario para la Salud, Fosalud, han habilitado siete centros de prevención y tratamiento de adicciones para brindar asistencia médica a los salvadoreños que más lo necesiten. En esos lugares se han distribuido en los departamentos de Santa Ana, San Salvador, San Vicente, Usulután y San Miguel, expertos esperando ayudarle. Y adicciones están todos, están el alcohol, está el vapeo, está el cigarro, las sustancias psicoactivas, drogas, etc. En lo cual es de una forma que lo damos de manera gratuita. Nosotros tenemos los medicamentos específicos que se compran constantemente año con año para cada sector de la población que tiene este tipo de adicciones. Y con esto no queremos incomodar ni molestar a nadie, usted es libre de tomar sus decisiones. Eso sí, hay que estar informados. Usted decide consumirlos, está bien, al final es dueño y total capacidad tiene de disponer de su cuerpo como mejor lo desee. Pero eso sí, que las decisiones sean informadas, con datos objetivos y verificados como estos. Ojalá y los dejemos. Gracias por su confianza, Reina de la Urdes, Lara, Lara de Pérez, ¿qué nos tiene señora?